Los narcisistas se niegan a responderte porque lo utilizan como una forma para controlarte y devaluarte. Los narcisistas hacen muchas cosas dañinas, pero una de las cosas más frustrantes que hacen es no decir nada. En otras palabras, se niegan rotundamente a responderte. Hablan en círculos para no llegar a la respuesta. Hablan de posibles respuestas. Te dan hipótesis relacionadas con la respuesta. Se niegan a responderte directamente, desde cosas simples como a qué hora quieren salir a cenar, hasta cosas importantes como si está disponible para que visiten a tu familiar en el hospital. Simplemente se trata de una estrategia de manipulación alimentada por su necesidad patológica de control. Un narcisista al no responderte logra que sientas frustración, pero no solo eso. Retrasa tu progreso, obstaculiza tus esfuerzos, te impide avanzar. Y cuanto más sabe que necesitas que te responda, más poderoso se siente. Algunas personas no entienden por qué los narcisistas dan este tipo de tratamientos silenciosos. Después de todo, ¿no se sienten poderosos los narcisistas al ser quienes te otorgan una determinada respuesta o satisfacen tu petición? La respuesta es que algunas veces, pero principalmente, los narcisistas se sienten poderosos al mantener con ellos todas las respuestas, porque esto alimenta su ego de que los necesitas. Lo ideal es que seas lo más autosuficiente posible. Cuanto menos los necesites, menos control podrán tener sobre ti. La mejor manera de volverse independiente es a través de tus pensamientos, sentimientos y acciones, ya que vivir alineado con tus valores, creer en tus propios pensamientos y validando tus propias emociones es esencial para tu sanación en tu presente y lo será en tu futuro para recuperar tu poder.